¿Qué le pongo? ¿Lo tengo? Entendido, ya le puse yo. Ok. Sí. ¿Listos? Listo. Ahora me falta en el Instagram, todavía no te veo. Ok, acá nos vamos a conectar en Instagram. Se supone que en el Facebook ya, ¿no? Estamos haciendo pruebas de conexión, no se desesperen quienes nos empiezan a acompañar. Vamos a estar en Instagram. Ya te veo. Si en algún momento... Ya te veo. Ya te mandé la invitación en el Instagram. Ahí ya me dice que aceptaste mi solicitud. Listo. Estamos aquí en pruebas, pero que siento que me estoy escuchando como conmigo. Ya estamos en los dos... Te quito el sonido de acá para que ya no tengas el eco acá. Ok. ¿Qué sonido le quito? No. A ver, ¿no? Ok. Creo que eres tú el que detienes aquí para el sonido. ¿Ya quedó? Vale. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en esta primera entrevista que vamos a hacer una vez al mes para poder compartir temas vinculados con la terapia existencial, pero también con la vida en general, viviéndonos desde la existencia, compartiendo miradas. Y hoy me siento, la verdad, muy entusiasmada, me siento honrada de que en este momento de entrevistas, ¿no? En la primera entrevista que voy a hacer es con alguien a quien miro muchísimo, que es mi maestro, que es mi amigo, que ha sido parte de mi proceso y crecimiento existencial. Así que para mí, dar inicio a esta sección de entrevistas que vamos a estar realizando una vez al mes es, la verdad, muy enriquecedor. Así que, bueno, me congratulo de presentar a Jackie Andrés Martínez Robles, porque a él le gusta decir todo su nombre completo. Sí. Lo voy a decir todo. Ok. ¿Quién? Bueno, es director y fundador del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Tiene, bueno, muchísimos grados, voy a comentar, bueno, algunos doctorados que tiene, pero me gustaría más que nada, más que decir una ficha curricular, me gustaría que tú, Jackie, nos dijeras, o sea, de manera así breve, pero también sé cómo tú lo haces profundamente, ¿cuál es tu vínculo con la parte existencial o existencialista? Sé que tienes doctorado, sé que eres psicólogo, que, bueno, eres un expositor internacional y que, aparte, bueno, pues yo me siento, la verdad, así como decimos, cacaraqueada, así decimos en mi tierra, ¿no? Cuando me siento como muy orgullosa de estar cerca de una persona que es considerada como uno de los principales terapeutas existenciales en el mundo. Así que, Jackie, coméntanos cómo empiezas dentro de la filosofía existencial que después se va trasladando a la práctica terapéutica. Claro, pues primero, muchas gracias por la invitación, ¿no? Me siento muy contento de estar compartiendo aquí contigo, Grafira, muy, muy contento, muchas gracias por la invitación. Es además siempre rico poder compartir entre amigos, ¿no? Entonces, gracias por la invitación para esta conversación. Puedo compartirte que yo arranqué porque me sentí atraído originalmente a estudiar psicología por haber leído un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en búsqueda del sentido. Entonces, ese libro me atrajo a estudiar psicología, pero ya estudiando psicología me percaté que la psicología estaba alejada, al menos la psicología que yo estudié, alejada por completo de todo lo que tenía que ver con Frankl o con el modelo existencial, etcétera, etcétera. Entonces, acabando la carrera de psicología, yo quería algo distinto de lo que me habían enseñado en la carrera, que era principalmente una orientación más típicamente freudiana, psicoanalítica. Yo quería algo diferente y buscando algo diferente me encontré primero con la Gestalt, entonces me entrené en terapia Gestalt y dentro de la terapia Gestalt es que ya conocí más la perspectiva existencial. Fíjate que también empecé a hacer unos estudios de logoterapia en aquel entonces, pero ya no me gustó. O sea, lo que encontré de logoterapia no lo sentí muy mío, muy fácil de, como de, sí, de como de abrazarlo. Entonces, lo dejé de lado lo logoterapéutico y en vez de continuar con lo logoterapéutico seguí con lo Gestalt y después, ya practicando como terapeuta Gestalt ya siendo terapeuta, es que empecé a encontrarme cada vez más primero a través de los libros de Irving Yalom, entonces empecé a encontrar de nuevo lo existencial que me volvió loco, me fascinó y a partir de ahí pues empecé a meterme cada vez más en lo existencial y descubrí que en México había muy poco, había muy poco o nada de terapia existencial. Había en algunos lugares que hablaban de terapia existencial, pero cuando yo iba a ver lo que ellos hablaban, lo que ellos hablaban de terapia existencial era una mezcla entre psicología humanista, terapia gestáltica y logoterapia, que no era exactamente terapia existencial lo que yo andaba buscando. Entonces, en mi desesperación es que terminé encontrando que pues la fórmula que tenía que llegar a que podía desarrollar era tratar de yo poner un centro de estudios aquí en México que se dedicara a ello porque ya que no existía y yo quería poder estar en un lugar así, pues había que crearlo. Así que pues así inició hace ya 19 años, cumplimos 19 años el fin de semana pasado. Entonces, 19 años de el círculo de estudios de terapia existencial que como tú bien sabes, pues es el instituto donde damos entrenamiento en terapia existencial. Así fui como me fui involucrando. Entonces, al poner un instituto, eso me obliga a estar como muy metido, muy actualizado, revisando siempre todo lo nuevo, todos los teniendo vínculos con diferentes personalidades en el mundo de este mundo de la terapia existencial y con todos esos vínculos lo que descubro es muchísima pasión. O sea, si me preguntas qué me vincula con lo existencial, yo te diría principalmente la pasión. Encuentro muchísima pasión en todo ello y también podría agregarle encuentro que hay una enorme posibilidad de seguir creando porque algo que me gusta mucho de lo existencial es que es una teoría viva, no es una teoría acabada. Estudiar existencial no es estudiar lo que dijeron algunas personas hace 100 años, no, es estudiar lo que se está diciendo ahora. Claro, también está en respuesta a lo que dijeron hace 100 años, pero es estudiar lo que se está diciendo hoy y donde nuestras voces, nuestras diferentes voces cuentan. Entonces, todo eso me ha enganchado tremendamente y por eso es que me he desarrollado principalmente en el campo de la terapia existencial. Fíjate, Jackie, que ahorita que compartes esta parte que, bueno, a mí me enganchó también a la terapia existencial que tiene que ver más con un proceso vinculado con lo creativo, con lo artístico que con lo clínico. Como tú la sabes que yo me vinculo mucho con la parte de la escritura, eso es lo que de alguna manera me llevó a, bueno, a estudiar el análisis existencial fenomenológico que es una de las materias, bueno, más que la materia es una maestría que se trabaja en el ciclo de estudios en terapia existencial, ¿no? Pero, quiero contarles que la manera en la que yo conocí a Jackie y esto es, no sé si Jackie lo sepa pero se lo voy a decir hoy, creo que sí, alguna vez te lo compartí Jackie, la manera en la que yo llegué al proceso de la terapia existencial fue a partir de que leí uno de tus libros, un libro que se llama terapia existencial para terapeutas de uno que otro curioso, ¿sí? Entonces recuerdo que yo estaba estudiando psicoterapia humanista y cuando encontré tu libro para mí fue así como esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero en el sentido de hacer un vínculo con la filosofía y con la parte terapéutica porque yo había estudiado filosofía y no sabía cómo aterrizar todos esos conceptos si no era de una manera teórica. Entonces al conectarme con el círculo y al conectarme con tu propia metodología me pareció muy enriquecedora y creo que eso a veces lo podemos entender quienes a lo mejor practicamos un enfoque terapéutico como si fuera nada más una extensión de lo que estamos haciendo. Ahorita nos vamos a meter más a ese tema porque te tengo unas preguntas. pero me parece que una de las cosas que podemos encontrar como hallazgo dentro de la terapia existencial es que tiene una completa apertura lo cual a veces puede llevarla en detrimento y a veces es muy enriquecedora y aquí nos vamos a meter a lo que hoy nos convoca que es el tema de los mitos sobre la terapia existencial. Incluso déjame compartir que no necesitas ser terapeuta o dedicarte a la parte de la filosofía existencialista para poder acompañarnos y hacer una serie de preguntas porque también se van a vincular con tu existencia y se van a vincular con algunas cosas que están dadas en el día a día. De hecho ese sería un mito el mito de que la terapia existencial es solo para la gente interesada en lo terapéutico en lo psicológico la gente psicóloga etcétera etcétera cuando es una actividad que puede resultar valiosa e interesante para cualquier persona en su vida cotidiana justo por lo que dices porque es una mirada que lejos de tratar de enfocarse de una típica manera clínica trata de enfocarse más sobre los procesos creativos las posibilidades que cada una de las personas tenemos de reinventarnos a nosotros mismos de manera cotidiana de inventar nuestra existencia de ir construyendo en conjunto una existencia pues lo mejor que podamos lo mejor que nos salga o sea incluso esto que estás comentando o sea si nos da en algún momento de tiempo si me gustaría que nos compartieras cómo conociste a Irving Yalom que es este psiquiatra que yo creo que es uno de los pilares dentro de la psicoterapia existencial digo desde el enfoque como él lo maneja pero es pues es un pionero en la terapia existencial y que bueno Jackie lo conoció y conozco la anécdota pero me gustaría que la compartiera en algún momento y cómo bueno recordando también mi proceso de inmiscuirme en este tipo de terapia tiene que ver con Yalom porque Yalom yo lo conozco como novelista Yalom ok es este bueno psiquiatra pero es escritor tiene esta gran novela que bueno tiene varias pero entre ellas es El día que Nietzsche lloró ¿no? entonces también hay una película y eso te va llevando a conocer el proceso de la terapia sobre esto que estamos diciendo como con una mirada creativa tú mismo también escribes libros todavía este no me sé si tienes algún cuento o algo ficcionado por ahí pero en algún momento creo que que lo podrías hacer perfectamente Jackie porque tienes una vena literaria por ahí pero bueno no me voy a meter porque si no ya me pierdo el tema Jackie esta revista se construyó desde hace un poco más de un año esta revista la ideamos desde la nada me incluyo en esto porque fue un proyecto al que tú me invitaste yo me sentí la verdad pues muy entusiasmada de hacerla y bueno es una revista en la que presentamos algunos artículos claro relacionados con la terapia existencial pero también esto que acabas de decir relacionados con el día a día y que nos puede puede ser de competencia para cualquier persona interesada en incluso un proceso de exploración de sí misma en este momento bueno voy a entrevistar también a otros de los articulistas de esta revista pero quise empezar contigo justo por la temática de los mitos sobre la terapia existencial estos mitos que giran alrededor o que algunas veces simplemente son como dimes y diretes que no necesariamente profundizan en el tema y quién mejor que tú para que nos los digas por ejemplo uno de los mitos ya para entrar un poquito más en materia es algo que tú mencionas en el cuerpo del escrito y que dices y quisiera empezar con esto la existencia tiene primacía sobre la esencia y lo usas en lugar de esta famosa frase de Jean Paul Sartre que dice la existencia precede a la esencia ¿no? que también eso nos puede llevar a un rubro que se puede generar muy relativista ¿no? pero te llama la atención que tú utilices un pequeño cambio la existencia la existencia tiene primacía sobre la esencia en lugar de precede a la esencia ¿hay algún motivo por lo que lo usas así? sí yo diría que hay dos el primero es que la frase famosa de Sartre que déjame decirte a mí me gusta la frase de Sartre me gusta y yo me podría quedar con ella sin embargo no todos los pensadores existenciales se quedan con ella tal cual para muchos justamente la frase de Sartre puede ser criticable uno por el exceso de relativismo al que puede invitarnos uno y dos simplemente porque Sartre les caía gordo ¿no? y entonces todo lo que oliera a Sartre era algo rechazable etcétera etcétera entonces por una u otra razón hay muchos pensadores existenciales muy valiosos que no les gusta la frase de Sartre pero todos todos estarían de acuerdo incluyendo digamos de alguna manera la frase de Sartre está de acuerdo porque es un poco más amplia decir que la existencia tiene primacía sobre la esencia ¿a qué nos referimos con esto? a que hay una predominancia una importancia hay un primer lugar no necesariamente temporal porque cuando Sartre lo pone precede lo pone en un primer lugar temporal pero cuando decimos es una primacía es un primer lugar que para algunos es temporal pero no necesariamente para otros ahora ¿qué significa eso en términos de la existencia concreta de cada uno de nosotros? lo que significa es que va a ser mucho más importante desde una mirada existencial lo que yo hago con las condiciones que la vida me ha dado es indudable que la vida me ha dado muchas condiciones qué tanto me identifico o no con esas condiciones pues depende del pensador hay algunos que se identifican mucho otros menos etcétera pero independientemente de cuánto te identifiques con las condiciones de la vida por ejemplo con el que tú seas mujer el que yo sea hombre el que a ti te hayan llamado Glafira a mí me llamaron Jackie dos nombres nada comunes etcétera etcétera cada uno de nosotros tú yo tenemos que encontrar la manera de relacionarnos con eso cuando decimos la existencia tiene primacía sobre la esencia decimos que lo que tú hagas con eso es más importante que eso lo que yo haga con eso es más importante que eso y eso igualmente para cualquier persona lo que haga con el hecho de que le asignaron el género masculino o el género femenino lo que haga con el hecho de que le asignaron un nombre lo que haga con el hecho de tener un cierto nivel socioeconómico una cierta salud física etcétera etcétera es más importante que la salud física que tu nivel socioeconómico etcétera no estamos diciendo que tu salud física tu nivel socioeconómico etcétera no sea importante no claro que lo es qué tan importante depende cada quien depende cada quien qué tan importante pero lo que hagas con eso es para nosotros aún más importante y entonces esa es la intención que tengo al abrir la frase poder ser más incluyente con los diferentes pensadores existenciales que no están de acuerdo con Sartre pero sí estarían de acuerdo en todo lo demás que acabo de describir ok y fíjate que dices algo interesante que también se vincula con uno de los conceptos de Sartre que tienen que ver que tiene que ver con el coeficiente de adversidad incluso es donde estamos pues de alguna manera arrojados al mundo a través del lenguaje a través del género como lo decías ahorita eso nos lleva también a elegir esta primacía de la que estás hablando justamente porque no estamos dentro de las mismas condiciones por eso te lo quería preguntar porque me apareció como un pequeño guiño pero muy puntual dentro de estos mitos ¿no? pero también me gustaría saber Jackie este artículo que tú haces sobre los mitos me parece muy necesario incluso no solo dentro del ámbito de quienes nos dedicamos a la terapia existencial sino también para quienes la estudian ¿tú crees que es muy común tener ideas erróneas sobre la terapia existencial? porque de otros enfoques podemos decir lo mismo pero me parece que en el existencial es como algo más puntilloso o esa es mi percepción sí no yo estoy de acuerdo contigo y creo que se debe a dos razones uno a que a diferencia de otros enfoques no hay una ortodoxia por ejemplo la logoterapia ¿no? en la logoterapia es más fácil decir a ver pues vamos a ver qué dijo Víctor Franklin ¿no? el creador de la logoterapia entonces a partir de lo que dice Víctor Franklin podemos saber qué sí es logoterapia qué no es logoterapia porque tenemos un padre fundador en el cual podemos apoyarnos bueno en la perspectiva existencial no tenemos un solo padre fundador hay muchos varios entonces como hay varios entonces en el momento en el que hay varias opiniones hay diferentes perspectivas y tarde o temprano dos perspectivas diferentes encontrarán puntos en conflicto encontrarán puntos en donde no están de acuerdo entonces el hecho de que haya muchas diferentes perspectivas que no siempre están de acuerdo eso permite que haya más confusiones por un lado da más libertad para moverse para estar en desacuerdo para opinar diferente para proponer algo novedoso y por el otro lado da menos certeza da menos claridad da menos una línea recta que haya que seguir entonces eso juega a nuestro favor y a nuestro contra porque eso hace que haya muchos más mitos con respecto a qué es propiamente lo existencial fíjate entonces esa sería una de las primeras razones y la segunda razón es que es una perspectiva que valora la subjetividad y la intersubjetividad entonces como valora la experiencia personal no trata de llegar a un punto claro y objetivo casi la mayoría de los pensadores existenciales y hablo tanto en filosofía como en literatura y obviamente también en terapia la mayoría de los pensadores existenciales creo que dirían sabes que tenemos diferentes puntos de vista pero vale la pena respetarlos todos tomarlos en cuenta a todos entonces esta gana de tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de nuevo tiene una gran ventaja es muy abierta es muy incluyente da espacio para que mucha gente pueda acercarse pero tiene una desventaja no tiene una línea que sea tan para los que se acercan por primera vez tan clara para tener la línea más clara necesitas estudiarle un buen rato y después de estudiar un buen rato dices ah ya empecé a ver cuál es el factor común en todos estos pero al principio puede ser muy confuso porque puedes ver muchas perspectivas diferentes y eso da entrada a muchos mitos también claro pero fíjate que es como un metadiscurso se me ocurre ahorita un metadiscurso en donde la terapia existencial que está sustentada en la filosofía existencialista se fundamenta justo en evitar el determinismo evitar por ejemplo llegar a estos rubros de una verdad absoluta y todo lo que estamos haciendo dentro de la terapia existencial es no llegar a un punto tan absoluto sino a partir de la experiencia lo que decías hace un rato cada quien va a privilegiar sobre su experiencia y su manera de habitarse ciertos momentos y circunstancias de su vida entonces si nosotros estamos buscando una idea que encaje en todo estaríamos en detrimento y al contrario de lo que la propia filosofía está diciendo exacto es un metadiscurso uno de los de los mitos que propones ahí tiene que ver según recuerdo déjame déjame revisar bueno sí este me llamó la atención la terapia existencial es pesimista deprimente e invita al suicidio digo vamos a alcanzar a ver algunos porque también si alguien tiene una pregunta la puede ir poniendo y así generamos un diálogo también intersubjetivo ¿no? esto es de lo que me llama la atención Jackie es que luego parecería que somos los darks de la terapia o los emo como la emo no traigo fleco ya ¿no? pero somos como los emo de la terapia existencial porque justo me parece que esto que mencionaste es el principio a través de la búsqueda de una pasión ¿no? que no olvidemos que desde la etimología de la palabra pasión significa padecer ¿no? pero al mismo tiempo significa un grado de entusiasmo y en este caso tomado desde Kierkegaard pues un entusiasmo por la existencia ¿no? una pasión por existir pero que esa pasión no va en desacuerdo con generar un estado de angustia sí muchos muchos enfoques terapéuticos le dan la vuelta no lo digo en un tono de críticas es un enfoque diferente ¿no? lo que se puede buscar o se puede ampliar la perspectiva diría Nietzsche que se busca a partir de esto y por eso quise también escoger ese mito es porque es cierto en algún momento a ver si lo puedes contar tú narraste una anécdota en donde dices que vas a ver si la digo bien pero tú la dices mejor creo que vas a un a un a un a un festival o encuentro de terapia este de terapia en general y era más humanista y los humanistas estaban así como cantando súper alegres y chavos sustancialistas así y me imagino todos de negro así ¿no? como no sé cómo puede hacer pero que empiezan a decir ay ya nos vamos a deprimir o algo así ¿no? o sea creo que tiene relación con estos mitos cuéntanos sobre bueno mira me acabas de invitar a muchas ideas con lo que con lo que comento y yo mira voy a comenzar compartiéndote la anécdota para que sí bueno no quiero sonar muy Grinch pero quizá eso sea parte de lo existencial precisamente ser medio Grinch o medio refunfuñoso ¿no? estábamos en un congreso de psicoterapia humanista la psicoterapia humanista y la psicoterapia existencial o la terapia existencial son como dos enfoques distintos pero que tienen un montón de cosas en común y por supuesto pues a veces los existenciales invitamos a los humanistas a los congresos los humanistas invitan a los existencialistas etcétera un congreso de terapia humanista un congreso internacional de terapia humanista y al final del congreso en la clausura nos invitan a que pasemos todos los ponentes al estrado era un gran teatro como para mil personas más como dos mil personas entonces nos invitan a los ponentes a que pasemos al estrado y pues yo era uno de los ponentes estuve en el estrado y la persona que guió nos pidió que nos tomáramos de la mano y luego puso una música y me dio melozona la música y empezó a guiarnos una ¿cómo se llama? una visualización en que viéramos a toda la gente que estaba sufriendo en el mundo toda la gente enferma en el mundo etcétera etcétera y la gente tomados de la mano algunos empezaron a llorar estaban realmente sensibilizados con el asunto y de pronto dice pero aunque haya momentos difíciles hay que recordar que el sol saldrá de nuevo que mañana será un nuevo día así que levanta tus brazos al cielo todos estamos en el estrado hasta como por pena ajena pues las levantas entonces levantamos nuestros brazos y en eso empieza la música diferente cambia la música y la música que empieza era la de Celia Cruz con la vida es un carnaval entonces empezamos todos con los brazos todo el mundo piensa que la vida no es así y caían confeti y globos y se volvió una gran fiesta el asunto y habíamos dos tomados de la mano que teníamos una perspectiva existencial y efectivamente en ese momento los dos nos volteamos a ver y nos sentíamos ridículos ¿sabes? nos sentíamos ridículos como de ¿qué estamos haciendo aquí? o sea ¿qué cosa tan ridícula? y la verdad es que qué mala onda todo el mundo estaba disfrutando ¿no? todo el mundo estaban bailando con la vida es un carnaval con Celia Cruz y nosotros dos de amargados porque no nos sentíamos como muy conectados con el movimiento que se dio entonces es cierto es cierto que la perspectiva existencial abre el espacio para todo eso digamosle oscuro para todo eso pesimista es cierto el problema es que se cree que es solo eso y que nos quedamos únicamente ahí y la palabra existencial a lo que se refiere es a que queremos tomar la existencia completa con sus luces y sus sombras pero con sus sombras y sus luces es decir tanto los aspectos más terribles como los aspectos más hermosos queremos darles la bienvenida a toda la existencia entera no solo a lo positivo y a veces hay algunos enfoques psicológicos que enfatizan lo positivo entonces enfatizan tanto en lo positivo que parece que lo negativo queda de lado entonces los existencialistas es como si dijéramos no pues tenemos que traer un poco de lo negativo para que no se quede ahí ¿verdad? sino que también se ha tomado en cuenta lo negativo pero como los existenciales traemos a la luz lo negativo podría parecer que nos interesa solo lo negativo y no traemos a la luz lo negativo porque nos interesa que esté completa la perspectiva que haya tanto la luz como la sombra tanto lo más elevado como lo más abajo lo más profundo íntimo etcétera etcétera entonces es en esa gana de cubrir toda la variedad que es por eso el nombre de existencial pero es en la gana de no olvidar lo negativo que nos hemos ganado el mito de que somos pesimistas etcétera etcétera ok o sea es como como si nada más el que observa ve una sola parte y desde ahí se genera el mito y entonces bueno y no es casualidad que la mayoría estemos casi siempre de negro claro pero no sé si estás de acuerdo conmigo que fíjate a mí me gusta vestirme de colores me gusta vestirme de negro ¿sabes cuándo más? el 21 de marzo que todo el mundo se viste de blanco ¿no? ese día me gusta vestirme de negro pero es por mi rebeldía ¿sabes? porque ¿qué crees? en Halloween en Halloween me gusta vestirme de amarillo me gusta vestirme de blanco etcétera etcétera es un poco como decir tomemos en cuenta todo no nos quedemos solo con un lado del espectro si lo más común fuera tomarlo tomarlo oscuro lo pesimista probablemente los existenciales seríamos famosos y tendríamos el mito de ser unos optimistas exacerbados pero es simplemente porque queremos retomar toda la existencia completa sería como estar en la otra polaridad ¿no? en lugar de un movimiento constante que es lo que se busca dentro del proceso existencial en donde no estemos como estigmatizados lo que decíamos hace un rato ¿no? y bueno voy a recordarles que esto que estamos dialogando Jackie y yo es sobre un artículo que Jackie escribió para la revista Red Existencial que es parte del Círculo de Estudios en Terapia Existencial y que la pueden encontrar en línea llega a sus casas está electrónico está en físico también lo pueden encontrar en varias librerías entre ellas en la librería de Círculo de Poesía que está por la calle de Jicotenca en Coyoacán ahí la pueden encontrar en físico pero también si están en otros lados de la república la pueden pedir por Amazon así es por Amazon por Amazon electrónica ah ok por Amazon electrónica no en físico solamente a través del Círculo Existencial ajá ok voy a entrar a otro de los mitos y voy a dar un poquito de respuesta bueno te voy a invitar a que des la respuesta de algunas de las preguntas que ya nos están poniendo por acá y también uno de los mitos bueno son 15 mitos los que trabajas en el artículo entonces sería muy bueno no voy a espoilear todos para que se intriguen y los vean porque de veras vale la pena leerlos desde la experiencia de estar nosotros confrontándolo con nuestra propia mirada del mundo pero otro de los mitos es esta idea de que la terapia existencial privilegia la razón por sobre la emoción ok y esto fíjate que me lleva también a pensar que es un mito que a lo mejor se empezó a gestar desde la época de los griegos en donde se privilegiaba la razón si pensamos un poco en las partes del alma de las que señala Platón pues hay un privilegio de la razón por sobre la parte emocional y sobre la parte volitiva en este caso según recuerdo o según mi experiencia ha habido momentos de la historia de nuestra historia en donde la razón ha sido lo más importante y quien es emocional incluso lo tomaban como una persona pues que a lo mejor podía tener ciertas debilidades ¿no? no sé estoy pensando en décadas pasadas donde todavía se privilegiaba la razón ahora que tú lo mencionas en un mito es casi como al contrario ahora los enfoques buscan que sea sumamente emotivo y que puedas llorar fácilmente y entonces yo digo híjole a mí me joden porque yo tres lágrimas al año ¿no? tal vez entonces que yo no que yo no sienta sino que mi manera de emocionarme va a ser diferente que creo que esa es una de las perspectivas que podemos tener existenciales desde la apertura ¿no? pero cuando tú pones este mito de la razón sobre la emoción se nota que lo ponen como una crítica ¿no? o sea que la razón la ponemos como lo más importante pero bueno me gustaría que tú lo comentaras desde desde cómo lo desarrollaste también mira eso es una mirada principalmente presente en los enfoques humanistas precisamente los enfoques humanistas en gran parte surgieron como una reacción a una sobre intelectualización de otros enfoques terapéuticos es cierto hubo algunos enfoques terapéuticos que tenían una tendencia muy griega en el sentido aristotélico e incluso platónico de subrayar sobre todo la razón porque es lo que nos distingue de las bestias ¿no? es lo que nos distingue del resto de los animales es nuestra capacidad racional y entonces en ese sentido se decía si eso es lo que nos distingue de las bestias significa que la razón es lo que más nos acerca a los ángeles es lo que tenemos más cerca de la divinidad de tal forma que si tú quieres estar más cerca de Dios si tú quieres estar más cerca de lo divino pues tienes que reforzar tu razón y guardar tus emociones ya que las emociones son las que te llevan a pecar las emociones son las que te llevan a estar en contra de las reglas de Dios etcétera entonces con esa idea después se fue creando mucha como una alabanza hacia la razón pero con el advenimiento del renacimiento y de todo el humanismo y aquí hablo del humanismo filosófico no solamente psicológico del humanismo filosófico empezó a darse un querer volver a otras ideas que estaban que se habían ido dejando de lado que era que también la emoción era importante y que incluso la emoción era profundamente importante en los seres humanos y ahí el movimiento romántico etcétera etcétera ahora eso alcanzó también a la psicología y entonces la psicología humanista es la principal representante pero no la única en considerar que es muy importante no dejar de lado la emoción la perspectiva existencial está de acuerdo no hay que dejar de lado la emoción pero aquí podemos aplicar el mismo criterio que mencionábamos antes con lo oscuro y lo claro o con lo más elevado y lo más del piso digamos en el sentido de que también nos interesa tomar en cuenta tanto la emoción como la razón ninguna más que la otra sino poder invitar tanto a la razón como a la emoción y al cuerpo y a nuestra espiritualidad a que se siente en la misma mesa de conversación con nosotros entonces el mito es que como lo existencial es filosófico como lo existencial busca la reflexión como lo existencial se interesa por la comprensión y como si muchos de los escritos existenciales son racionalmente complejos o sea requieren dar una buena pensada como está eso también de fondo entonces se ha creado el mito de que todo lo existencial enfatiza lo racional en detrimento de lo emocional y ahí quiero agregar algo en donde mea culpa también yo personalmente soy alguien que me siento muy cómodo aquí tú y yo nos parecemos me siento muy cómodo con lo racional perfectamente cómodo y las emociones no son mi fuerte tampoco eso no significa que tú y yo no tengamos emociones evidentemente tenemos emociones pero no es nuestra vía de expresión más común no es nuestra vía de expresión que está siempre a la mano nuestra vía de expresión a la mano es más la razón lo que no significa que no tengamos emociones pues claro que ni modo que fuéramos que no robots o algo por el estilo entonces claro que tenemos emociones es sólo que nuestra forma de expresión tiene más a la mano las ideas como aquí en México tú lo dijiste y gracias por el reconocimiento como aquí en México yo he sido uno de los que principalmente ha comunicado la perspectiva existencial y mi manera de expresarme es principalmente a través de las ideas y de la razón he transmitido a veces a las personas un mensaje de que la perspectiva existencial es profundamente racional pero un amigo que tú y yo tenemos Max Jiménez es interesante porque cuando él expone la terapia existencial ¿sabes qué he oído que dice la gente? ¡Ay! La terapia existencial es muy emocional es muy emocional y tiene que ver con que la está explicando Max que es una persona que tiene muy a la mano su posibilidad de expresión emocional entonces la perspectiva existencial no es muy racional no es muy emocional es una perspectiva que incluye que trata de ver la humanidad entera con todos nuestros aspectos tanto la razón como la emoción sin privilegiar uno por encima del otro sin embargo bueno en el plano de lo subjetivo como es nuestro caso podemos sentir la primacía de la razón y fíjate que aquí podemos todavía desglosarlo un poquito más que habrá momentos incluso creo que puede pasarte a ti en donde privilegies también la emoción o sea si estás dando una clase si estamos ahorita en una entrevista pues tal vez la parte racional va a estar mucho más este pues presente que la parte emocional pero seguramente si tú estás en un ambiente en donde te sientas donde tu parte emocional puede abrirse mucho más en ese momento la parte emocional estará más presente lo que nos quiere decir y que lo hemos hablado tú y yo que este proceso es un movimiento es un movimiento también subjetivo en donde aunque podamos privilegiar la razón aunque partamos más de las ideas va a haber momentos en que esto no va a quedar en primer plano porque tiene que ver con el movimiento en donde nos situamos y de ahí esto que decías tú a partir de de la luz y sombra luz y sombra y solo quisiera como desde como lo veo yo porque a veces se puede prestar a esta idea de que luz y sombra como polaridad entonces lo que se busca y que también puede ser otro mito que a lo mejor en tu segunda parte lo puedes incluir de aquí que se busca un equilibrio y tampoco se busca un equilibrio o sea no es ah porque veo la luz y veo la sombra voy a buscar un equilibrio o sea tampoco es la búsqueda del equilibrio porque luego se puede prestar a eso sino que tiene el movimiento en que a veces voy a hacer más luz que sombra en veces no voy a hacer ninguno me voy a quedar en medio pero no necesariamente es un equilibrio o sea eso a mí me hace mucho sí más que un equilibrio es un dinamismo un movimiento exacto y sabes hace ratito tú lo enfatizaste un par de veces pero déjame decirlo con estos términos es este dinamismo este movimiento este a veces de una manera y a veces de otra también depende del contexto situacional o relacional en el que se va involucrado entonces obviamente si estoy dando una clase es un contexto situacional y relacional en donde se privilegia la razón pero si estoy romanceando con mi esposa pues en ese momento se privilegia más que esté más desde una perspectiva más emocional etcétera etcétera entonces es según el contexto relacional la situación específica que estamos viviendo es se despliegan más unas posibilidades que otras pero cambiamos de contexto y se despliegan las otras exactamente por supuesto y pienso por ejemplo en la figura de Nietzsche ya como personaje en donde creo que él lo mostraba de una manera muy evidente o sea sí podía ser muy racional pero ahí había algo que me llama la atención en cuanto a su personalidad o lo que nos llega de su personalidad que puede ser como una racionalización muy emocional o sea desde este apasionamiento por la existencia desde este apasionamiento por las ideas entonces creo que ahí Nietzsche sería como esta figura que se puede prestar mucho para lo que estamos diciendo y ahí queda me encanta me encanta y sabes ahí acabas de decir algo que recordaste algo que pensé hace ratito y se me fue cuando hablabas de la pasión como el padecer hay un detalle que es Nietzsche precisamente el que nos lo recuerda solemos pensar padecer como sinónimo de sufrir es padecer como algo que es en algún sentido incómodo molesto doloroso hiriente pero padecer no significa solamente eso e incluso podemos entenderlo de una manera radicalmente distinta radicalmente distinta no pero sí distinta y es la manera que Nietzsche enfatizaba que padecer tiene que ver con que secuestra tu voluntad padeces lo que te invade padeces algo que te secuestra que te posee esa es de hecho la palabra que es Nietzsche cuando algo te posee entonces la pasión tiene esa característica es algo que te posee y entonces la razón y la emoción siempre están juntas pero a veces te posee más una que la otra y es como si estuvieras poseída y podemos estar poseídos por la razón pero estar poseídos por la razón es muy emotivo porque estás apasionado y estar poseídos por la emoción tiene su lógica entonces si estar poseído por la emoción tiene su propia lógica significa que las emociones tienen sus razones y que las razones tienen sus emociones y volvemos al dinamismo ¿no? exactamente que tiene que ver con esto que estabas comentando y bueno vamos con cómo vamos de tiempo porque quiero darle también voz a las preguntas que nos están haciendo pero me interesa algo que comentas en el artículo y a lo mejor nos puedes comentar al respecto y luego entramos a las preguntas ¿te parece? me parece a ver hablas en algún momento que bueno uno de los de los mitos tiene que ver con negar cualquier cosa o idea cayendo muchas veces en un nihilismo pero retoma una parte muy específica de tu artículo en donde dices que buscamos una actitud de no saber privilegiando la incertidumbre que no es lo mismo que negar cualquier cosa ¿no? sí no es lo mismo que ignorancia a veces se cree que esta propuesta del no saber es sinónimo de ignorancia de no tener ningún conocimiento y quizá tiene que ver con que no lo hemos expresado con claridad la verdad creo que en partes es nuestra culpa ¿no? porque cuando en la mirada existencial se dice la invitación al no saber es más bien la invitación a reconocer que por mucho que sepas y ojalá que sepamos mucho ojalá que cada vez sepamos más pero por mucho que sepas por mucho que sepamos nunca vamos a saber todo nunca vamos a saber por completo nunca nuestro saber será suficiente para tener para tener una completa certeza por eso es que el no saber es una invitación a la incertidumbre porque es un reconocimiento de que aunque sepas muchísimo de mangos ¿no? de mangología seas una experta en mangología y entonces sepas muchísimo de mangos no deja de haber muchas cosas de los mangos que todavía puedes saber y que aún no sabes que todavía puedes seguir aprendiendo más sobre los mangos de entrada por ejemplo cómo le saben a otros que quizá tú no los has probado o quizá eras un experto en mangos pero no vivías en México y no te habías dado cuenta que en México le ponemos chile al mango que luego en otros países dicen pero cómo le ponen chile al mango y para nosotros es delicioso ponerle chile al mango entonces siempre el no saber es la invitación a reconocer falta mucho más por saber esa es la actitud del no saber y es de entonces distinto a no tener idea es distinto a no tener conocimiento son dos cosas diferentes es sólo que quizá no lo hemos expresado de una manera con la suficiente claridad para que toda la gente pueda entenderlo y por eso se genera el mito del milismo o del rechazo del conocimiento y no hay ningún rechazo al conocimiento al contrario es sólo el reconocimiento de que siempre falta más hay que aprender más podemos todavía estudiar más leer más conocer más y que también jamás voy a poder descifrar la experiencia del otro sobre todo aprenderla desde mi propia amigada tener un acercamiento incluso generar una comprensión pero jamás voy a saber o sea el no saber qué le está pasando al otro o sea por eso muchas veces cuando decimos ya me imagino por lo que estás pasando que es una frase muy común luego hay otra persona que dice no es que ni te lo imaginas porque lo que yo estoy experimentando no tiene que ver con tu propia experiencia del mundo y entonces eso tiene que ver Jackie con una mirada fenomenológica una mirada que a lo mejor no nos vamos a meter en esta entrevista sobre la fenomenología pero habrá que hacer alguna que podamos aterrizar la fenomenología al día a día porque creo que nos hace falta y bueno no quiero dejar pasar algunas de las preguntas así que si tienes algunos comentarios por favor los puedes hacer acá voy a tratar de ver algunas de las que están aquí déjenme revisar a ver es que algunas veces se quedan muy arriba ya no las puedo ver dice Claudia Jackie ¿qué opinas del enfoque sistémico? mira es una linda pregunta hay dos cosas que me gustaría decir primero es que es un enfoque distinto es obviamente todos los enfoques en psicología todas las miradas en psicología tienen puntos en común tienen puntos coincidentes si no fuera así sería una cosa como de locos se digan como absurda que no tuviéramos puntos en común entonces por supuesto todas las diferentes perspectivas tenemos puntos en común lo que tenemos es diferentes maneras de acercarnos diferentes aproximaciones diferentes estilos a mí me gusta usar la metáfora de los deportes ok el básquetbol el béisbol y el fútbol el soccer son tres deportes distintos hay uno que es mejor que el otro no simplemente puede ser que te guste más uno que otro pero los tres son buenos deportes son bellos deportes y los tres tienen cosas en común por ejemplo en los tres deportes hay dos equipos que se enfrentan uno contra el otro en los tres deportes se juega con una pelota en los tres deportes los jugadores tienen que correr y corren grandes distancias etcétera etcétera de tal manera que tienen cosas en común pero también tienen sus diferencias entonces pasa lo mismo con los enfoques en psicología hagan de cuenta que el sistémico es como otro deporte diferente a la perspectiva existencial entonces a mí ¿qué me parece? me parece que es un deporte ¿no? el enfoque sistémico muy valioso que tiene muchísimo que aportar que no es el que a mí personalmente más me gusta yo prefiero otro deporte el deporte llamado terapia existencial pero es interesante conocerlo es interesante saber de él es interesante acercarse a lo que el enfoque sistémico puede enseñarnos a los deportistas existenciales y viceversa porque a veces un jugador de fútbol puede disfrutar del béisbol y a lo mejor aprender algo cuando ve el béisbol y viceversa el béisbolista puede aprender algo cuando ve a un basquetbolista y puede aprender algo de su forma de hacer ejercicio de su forma de ejercitarse etcétera etcétera que puede llevarse después al béisbol entonces de entrada lo primero es que me parece un deporte válido pero un deporte diferente y lo segundo es que dentro de los deportes a mí me parece que el enfoque sistémico tiene una ventaja y es su enfoque para acercarse al trabajo con familias la manera como como trabajan con familias los terapeutas sistémicos me parece que tiene mucho que enseñarnos a todos entonces desde ahí me parece algo importante ponerle atención otra otra de los comentarios ya aquí dice no creo que sea pesimista yo creo que se refiere a lo que estábamos hablando sobre la terapia existencial dice solo que se habla de lo que normalmente no es visibilizado lo oscuro en tanto que no ha sido alumbrado o mirado y claro que puede generar incomodidad que era lo que estábamos comentando hace un ratito aquí Claudia subraya algo también es menciona lo oscuro como lo que no ha sido mirado que es una de las formas de entender lo sombrío por supuesto me parece que la más correcta de hecho la manera más más precisa no sé si correcta pero precisa es decir que la sombrío es aquello que ha sido poco mirado lo oscuro es aquello a lo que no se le ha echado luz lo que no se ha iluminado para poder ser visto etcétera etcétera sí de acuerdo y creo que la perspectiva existencial sí incluye eso tanto lo que se ha mirado como lo que se ha mirado poco queremos incluir ambos queremos darle voz a muchas de lo que se ha silenciado queremos escuchar muchas de esas voces que no se han oído de acuerdo eso es lo que también nos referimos a lo que tradicionalmente se entiende como oscuro que es como lo malévolo aquí me puse un poco más religioso como es también la perspectiva existencial quiere incluir lo angelical y lo demoníaco de nuestra humanidad porque nuestra humanidad puede tener aspectos angelicales sí afortunadamente y también demoníacos porque hay una característica fundamental en la mirada existencial y es el reconocimiento de que nuestra conciencia funciona por los contrastes es decir que nuestra conciencia capta mejor algo cuando puede contrastarlo y distinguirlo con algo más piénsenlo en términos de temperatura es por ejemplo yo te veo a ti hoy con una playera ahí muy destapada y digo que la fila no tendrá frío yo estoy con esta chamarra todo tapado porque tengo frío el día de hoy pero ojo tengo frío porque he experimentado el calor y entonces puedo saber que entonces hay frío y hay calor si siempre hiciera la misma temperatura si siempre fuera la misma temperatura a lo mejor me cubriría pero no hablaría de que hace frío porque de todos modos cubrirme no serviría de nada porque seguiría teniendo la misma temperatura acuérdense estoy diciendo siempre en todo lugar y en todo momento hagas lo que hagas la misma temperatura entonces si haga lo que haga es la misma temperatura no tendría sentido cubrirme uno pero tampoco tendría sentido hablar de frío para hablar de frío para conceptualizar el frío necesitamos del calor entonces para conceptualizar lo divino necesitamos de lo demoníaco o sea necesitamos lo positivo y lo negativo lo que se ve y lo que no se ve pero también lo que consideramos bueno lo que consideramos malo y esa es un poco la perspectiva existencial queremos abrirle la mesa a que cualquiera se ha invitado a comer y a conversar con nosotros y fíjate que regresando con esto que estás diciendo me remites de nuevo a Nietzsche en donde Nietzsche efectivamente en el origen de la tragedia nos habla de esta perspectiva apolínea y dionisiaca ¿no? tomando como Apolo como uno de las de las deidades del sol pero también lo que él hace es sacar a la luz a Dionisio o a Dionisios que tiene que ver con esta con esta parte caótica ¿no? con esta deidad caótica embriagante y que hasta cierto punto Nietzsche privilegia un poco más esta parte pero con la intención de sacarlo de esas profundidades donde incluso nosotros mismos cuando nos embriagamos y nos sentimos muy dionisiacos lo ocultamos o al siguiente día decimos que no nos acordamos o algo así porque nos avergonzamos esa parte caótica y es donde también Nietzsche nos propone ampliar la perspectiva ¿no? por algo es uno de los padres del existencialismo aunque él nos nos enteró pero pero me parece que es uno de los pilares porque habla de esto que tú estás comentando de traer a la luz esa mirada que ha estado ahí como oculta ¿no? nos quedan unos minutitos nada más y me gustaría que cerráramos esto y que nos compartieras cómo llevas tú el proceso o la terapia existencial a tu vida a tu vida diaria ¿cómo podemos llevar también la terapia a la vida diaria y que no quede solo en la parte del consultorio en la parte de una vez a la semana sino que esta mirada también la podemos llevar en muchísimas circunstancias de nuestro día a día solo déjame decirte que me parece fascinante que mientras hablabas de Dionisio hace un momento en tu movimiento hacías que la imagen de tu playera se moviera de tal manera y es un gran Dionisio te fijas la imagen de tu playera entonces estaba genial ver cómo se movía mientras hablabas de Dionisio parecía que hablaba pero bueno poniéndonos un poquito más serios puedo decirte que ese es uno de los mitos también que bueno que lo tocas muy comunes de la terapia existencial que la terapia existencial es terapia en el sentido tradicional de entender la palabra terapia es decir que es solo para el consultorio que es solo para entre comillas enfermos o entre comillas personas trastornadas etcétera etcétera y eso es una manera de entender la terapia pero la terapia también puede ser entendida según el origen de la palabra terapia que viene del griego terapia que significaba acompañar con cuidado acompañar cuidadosamente entonces si entendemos terapia así podemos ver que es muy fácil llevarla a nuestra vida cotidiana yo intento llevarla a mi vida cotidiana porque intento acompañarme a mí mismo con cuidado lo más que puedo acompañar a mi pareja acompañar a mi hermano acompañar a mi tía acompañar a mis amigos y también permitirme ser acompañado por ellos de maneras cuidadosas y la perspectiva existencial me enseña qué significa esto de cuidadoso que en resumen en resumen significa algo que tú has estado haciendo muy presentemente el día de hoy que es permitirnos interesarnos por la perspectiva del otro permitirnos interesarnos por quién es el otro y por sostener al otro sin tratar de transformarlo a que se convierte en lo que yo quiero que sea sino sostener al otro tal y como el otro es y como el otro se expresa entonces de alguna manera lo que tú has estado haciendo conmigo hoy es un poco es terapéutico existencialmente hablando porque me has estado acompañando interesándote en lo que yo te comparto y sosteniendo la perspectiva la mirada todo lo que yo voy siendo junto contigo y eso es algo que podemos llevar tú yo y todos a nuestra vida cotidiana exacto a través del acompañamiento de las relaciones en las que estemos exacto y de las conversaciones claro y de las conversaciones en algún momento también nos podrás hablar de esas conversaciones poderosas que se pueden generar en el día a día y que tienen un fondo muy existencialista porque estamos dentro de este interés de este acompañamiento que mencionas y bueno creo que si yo debo darte crédito he aprendido y a lo mejor de manera a veces errónea pero he aprendido creo acompañar al otro ha sido gracias a que tú me has acompañado también a mí en otros momentos entonces pues muchas gracias Jackie nuevamente quiero recordarles a quienes nos acompañaron que por favor adquieran la revista porque en la revista van a encontrar de manera mucho más explayada los temas que estuvimos viendo y trabajando el día de hoy Jackie y yo van a encontrar otros temas que vamos a estar entrevistando a los autores voy a estar entrevistando una vez al mes el próximo mes no recuerdo exactamente la fecha pero lo sabrán en las redes sociales y el próximo mes voy a entrevistar a Brenda Brenda Jackie recuérdame el apellido porque no lo quiero decir Brenda que bueno también es terapeuta existencial con una mirada muy lúcida Brenda siempre me ha parecido y bueno Brenda nos va a hablar sobre las reseñas sobre las reseñas de libros porque ella hizo una reseña muy hermosa en la revista entonces bueno los invito a que una vez al mes nos estén acompañando a las entrevistas para seguir hablando para seguir dialogando pero sobre todo Jackie para seguir acompañándonos exacto exacto algo más que quieras agregar pues solamente que sigamos acompañándonos que afortunadamente en estos días con todo y las la pandemia tenemos la posibilidad de las redes sociales entonces agradecer a los que nos han acompañado el día de hoy ya sea por facebook o por instagram y que no dejemos de hacerlo o sea que no dejemos de acompañarnos por redes sociales en persona por la vía que quieran pero creo que es algo que necesitamos continuar haciendo entonces muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy gracias nos vemos el próximo mes en la entrevista los lunes en las charlas de existencia de escritura conmigo y Jackie tú también tienes unos diálogos en la semana pero qué día es los jueves yo tengo los jueves de 3 y 10 a 3 y media más o menos todos los jueves tanto por instagram como por facebook pero el facebook y el instagram del círculo de estudios en terapia existencial el círculo existencial o círculo de estudios en terapia existencial ahí todos los jueves de 3 y 5 3 y 10 empezamos hasta las 3 y media todos los jueves genial entonces por acá nos estaremos viendo con una existencia apasionada exacto hasta pronto el facebook todavía te falta por cerrarlo el instagram ya está cerrado sí por acá por facebook todavía nos siguen viendo pero no sé cómo cerrarlo discúlpenme pero no había hecho como indagando yo creo que la cierro desde acá bueno gracias en facebook a quienes nos acompañaron y espérenos el siguiente mes en otra entrevista mientras que yo aprendo cómo utilizar este a ver creo que tengo que salirme de acá y aquí sí entonces nos vamos a despedir también nos vemos chao chao bye ya los the e ¿ Gracias.